Trece cadáveres de los integrantes del grupo Combo Colombia fueron rescatados de la fosa en que fueron arrojados. Los cadáveres identificados son los de un corista, dos músicos y un miembro del staff. Este último es de Colombia. El consulado de ese país ya se puso en contacto con autoridades locales. Se presume que aún existen más cadáveres en la fosa, pero la búsqueda iba a continuar el día de hoy. Los 15 integrantes del grupo más tres personas de producción fueron secuestrados el viernes tras amenizar una fiesta privada en el municipio de Hidalgo, en Nuevo León. Según los reportes policíacos, a los pertenecientes les interceptaron en la madrugada del viernes al terminar su presentación y los secuestraron para posteriormente asesinarlos. Pero una persona logró escapar y se mantiene bajo vigilancia a esa persona que reportó lo ocurrido. Y por eso, lo que él dijo, dio pistas para dar con la localización de los cadáveres. Ocho de los cuerpos encontrados, se esperan más, son parte de los desaparecidos. Se cree que todos estén muertos porque el testigo dice que ese era el propósito. La autoridad no cuenta todavía con el móvil del homicidio múltiple. Los músicos fueron contratados para una fiesta donde apenas había unos 50 invitados. Lo que cree la autoridad es que era una trampa para asesinarlos. Las fuentes describieron que el rancho pertenece a narcos de la zona. Además, indicaron que el grupo trabajaba en antros supuestamente vinculados con los Zetas y por eso tal vez hayan sido atacados por los rivales. Increíble grado de barbarie. Ya no nos impacta tanto, pero ponte a pensar, toda una orquesta asesinada, es impensable eso. ¿Cómo 20 secuestrados, 20 secuestrados? Pues es que parece que llegaron 10 en camionetas, pero con armas de alto poder. ¿Y quién se niega hubieran sido ejecutados ahí mismo? De nuevo, llama la atención que la autoridad inmediatamente sepa en dónde estaban y a quién pertenece el lugar. ¿Pertenece a narcos? Es un rancho de narcos. ¿Y si lo sabían? Bueno, eso es lo que está investigándose. No se conoce a ciencia cierta, pero eso es lo que se dice en principio. El pozo en Mina es un punto localizado a 200 kilómetros de Monterrey. Fue descubierto gracias a que ese miembro que logró escapar dio aviso a las autoridades. Esta agrupación tocaba el ritmo colombiano de Vallenato. Fue formada desde hace cuatro años y la mayoría de sus integrantes son oriundos de Nuevo León. De acuerdo con los familiares, el grupo está formado por 16 músicos y cuatro o tres colaboradores. Por cierto que Nuevo León es uno de los estados más golpeados por la violencia ligada al tráfico de drogas. Que según el gobierno, ha dejado en los últimos seis años, no más en el estado, 70 mil muertos. Y se está haciendo un recuento de otros. Mira, Valentín Elizal del Gallo de Oro, acribillado junto con dos personas al salir de una presentación en Reynosa en 2006. En 2007, Sergio Gómez, vocalista de Capaz de la Sierra, fue localizado muerto y con huellas de tortura en Morelia, Michoacán. En el año 2007, Zayda Peña, en un hotel de Matamoros, Tamaulipas, fue canteante y baleada en su cuarto junto con otras dos personas. En 2009, Carlos Ocaranza, el loco Elizalde, cuando había terminado un concierto en Guadalajara, era familiar de Valentín. En 2010, Sergio Vega, conocido como el Shaka, acribillado junto a su acompañante cuando viajaba por la carretera México-Nogales. En octubre de 2010, Fabián Ortega, el halcón de la sierra, baleado mientras viajaba con otras personas entre La Junta y Tomochi, en Chihuahua. En noviembre de 2011, el grupero Diego Rivas muere por varios impactos de bala junto con dos personas en un domicilio en Culiacán, Sinaloa. 2012, José de Jesús Quintero, el travieso, asesinado cuando caminaba hacia su casa en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán. Anterior a esto, el pirulí, que también fue baleado con armas de alto poder, en la puerta de su casa, él tocaron y había salido a ver quién era. A través de una reja, entraron las balas y lo mataron. ¿Y cómo se llama el otro? ¿Federico Villa? ¿Cómo se llama ese otro al que ejecutaron también de estos grupos musicales? Ahorita, a ver quién nos recuerda. Pero hay otra ejecución entre el medio artístico, pues que al fin y al cabo lo son, aunque sean muy modestos o muy populares en cierta zona nada más. Bueno, es inexplicable, ¿no? Pues sí. Porque si no son ellos la autoridad de los cárteles, ni quienes toman decisiones, ni nada. Tal vez sea celo profesional o la interpretación de algunos corridos de los cárteles. Ofensivos para algunos. Y aunque no pertenecían directamente al medio, también los hijos de Joan Sebastián, estuvo raro. Así es. También dos, ¿no? Dos. Aquí me están dando otro dato, pero está muy, muy largo el reporte. Vamos a verlo con calma. Luis Padilla Reyes de Coatitlanizcali tiene 66 años. Me parece que es Felipe Arriaga, el cantante que no recordaron. Él decía que el nombre de Felipe se lo puso por Felipe Ángeles y Arriaga por Jesús Arriaga. Su nombre real no lo supe. Participó en algunas películas con Vicente Fernández e hizo duetos con él. Chucho el Roto, que es el otro Arriaga. De Ciudad Juárez, Carlos López, 50 años. Es Felipe Arriaga, el cantante asesinado que no recordaba Héctor. Ah, muchas gracias. Sí, efectivamente. También fue muerto violentamente en un asunto que, pues, nunca se aclaró debidamente. Lo mismo que la muerte del pirulí quedó en entredicho de quién había sido la responsabilidad. 45 años tiene Rubén Darío Escalante Alonso, de Torreón, Coahuila. Faltó mencionar a Jenny Rivera. También es sospechosa su muerte. Para mí fue un atentado. Un saludo al señor Serrano por su trabajo. No, pues, falta por escuchar a los técnicos, a los peritos. No, y sabiendo cómo se las gastan, que son capaces de secuestrar una orquesta entera y matarla, pues, no les hubiera costado ningún trabajo emboscarla y matarla, ¿no?, a balazos. Si esa era la intención. En lugar de meterse en la mecánica de un avión, a descomponer algún objeto, algún mecanismo, ¿no? Pero el pirulín, ¿qué año fue? Uy, no, quién sabe. Más de 20 años. Y todavía no sabemos. No es de los 80. Nos esperamos. El de Paco, el conductor de televisión. ¿Stanley? Stanley. Tampoco se ha sabido realmente nada. No, no, tampoco. Ha habido la certeza. No, o sea, hay muchos crímenes sin resolver, muchos atentados incluso. Incluso aquel que quiso, este, mejorar al PRI. Ah, pues sí. Si te das cuenta, Héctor, de todos los atentados que mencionaste ahorita, ninguno se ha resuelto. Ninguno. Entonces, no son muchos por resolver, son todos por resolver. La generalidad. Carlos Madrazo, aquel que fue gobernador de Yucatán. Flores de Mola. Flores de Mola. También que no se aclaró debidamente qué fue lo que pasó en el último paso de caseta obligatoria. Sí, hubo acusaciones de que alguien lo sacó de la carretera. Sí. Llegó una camioneta y lo... Parece que él iba armado. Y entonces un militar de graduación, que estaba ahí en la caseta, se dio cuenta y le exigió. Y entonces él se puso altanero y protestó, pero siguió con su arma. Y más adelante fue a dar a un barranco en donde murieron tanto él como la... su secretaria, así entre comillas, que le acompañaba. Y te faltó mencionar todos los que tuvieron la salida fácil del accidente por error mecánico, como fue el avionazo de Murillo. Ah, no, bueno. Los helicópterazos. Pero ahí sí, con cuidado. Carreterazos, que Cloutier, ¿cómo se llamaba? Aguilar, el de... el Partido Socialdemócrata. Sincer. Bueno, otro, el Aguilar Sincer, pero también hubo otro, el que creó el Partido Socialdemócrata, uno de antiguos. El que era papá del actual, este, contrincante de Maloba. ¿Cómo se llama? Cloutier. Cloutier, Cloutier. Cloutier, ya lo voy a decir. Pero el accidente de Cloutier fue, creo yo, que claramente un accidente, porque el carro de Cloutier dio la vuelta, patinó, y se fue de cola contra un camión, y fue el estrellante con el camión cuando murieron los tripulantes. Y para armar un accidente así, armado, armado, sí, sí, sí. Imposible. Pero se dijo mucho. Acá hay dos llamadas que coinciden, mira. Lourdes, llantada Palacio de la Benito Juárez, 68 años. El verdadero nombre de Felipe Arriaga es Luis Aguilar. Una mujer de 60 años, el verdadero nombre de Felipe Arriaga era Luis Aguilar. Sí, sí, existe esa anécdota que él dijo, pues con este nombre, ¿cómo voy a ser? Famoso, y a triunfar. Eso bien, cambiarse el nombre. Sí, 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 hay esa característica en ese personaje de la farándula. El único sobreviviente de este grupo asesinado, fusilado prácticamente, dice que fueron transportados por caminos de terracería durante cuatro horas, y les preguntaban si formaban parte de un grupo criminal y si vendían drogas. Son los primeros informes que están filtrándose. No, dijo la autoridad por cuál cartel preguntaban los asesinos. El testigo cuenta que escapó corriendo entre los matorrales, y después fue auxiliado por una persona de un rancho cercano y llevado a un restaurante donde pidió ayuda. Escaparon del lugar donde los secuestraron, pero no pudieron huir otros cuatro cadáveres primero, luego ocho. Todos portaban camisetas negras con la leyenda de Poderoso Combo Colombia, como se identificaba a este grupo en festejos privados o bailes masivos. El sobreviviente salió por motivos de seguridad y ahora es protegido por el gobierno, dicen las autoridades de Nuevo León. Por supuesto, imagínate, un sobreviviente que puede dar datos de quiénes fueron los asesinos, de cuál es la razón, el motivo, pues. ¿Y si hay autoría intelectual de parte de algún grupo de crimen organizado? Es que él tomó esa decisión de salir corriendo. Te pueden matar, pero de todas formas te van a matar. La mamá de uno de ellos que dice que el hijo le dijo, es mi último concierto porque me da ya mucho miedo andar con este grupo. Y dijo, sí fue el último. ¿Quién sabe en qué edad andaría? No era el único que tenía miedo. No era el único que varios de ellos decían a sus familiares en dónde iban a estar, a quién iban a tocar, en dónde iban a tocar. Y en cuanto tardaron un X tiempo de horas en deportarse inmediatamente, la consigna era dar aviso a las autoridades. Por eso se presentan todos los familiares casi al mismo tiempo a denunciar su desaparición. Y hoy por la mañana eran 14 los identificados. La embajada de Colombia dijo que no iba a descansar hasta que las autoridades mexicanas entregaran, pues, desde luego la corroboración con el ADN de la familia. La mamá ya está aquí en México, la mamá del tecladista. Y que por otro lado, hasta no dar con los asesinos, que le exigía al gobierno mexicano respuesta a esto. Y que estuvieran en cierto estado de descomposición, obedece a que fueron tirados donde había todavía agua. Sí, y a las pocas horas de haber sido secuestrado y las horas que tardaron en dar con un lugar. Dio tiempo para que se descompusiera más rápido y el calor. Ocho horas.